Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación, un vistazo del panorama informativo con relación a las medidas que se han adoptado en contra del coronavirus en la región del Cibao. Las principales poblaciones del Cibao acataron las medidas dispuestas por el gobierno de mantenerse en cuarentena durante un periodo de 15 días para evitar el contagio del coronavirus. En la frontera norte de Dajabón, así lucían sus calles. El área donde se celebra el mercado binacional estaba desierto, mientras que al otro lado del río Masacre, esta era la situación durante este jueves. En recorrido por las céntricas calles de Dajabón, notamos los principales establecimientos comerciales cerrados. En tanto que el panorama en Cotuí, municipio cabecera de la provincia Sánchez Ramírez, el movimiento comercial era casi nulo y en las calles se observaban una merma en la circulación vehicular. En Moca, Santiago, La Vega, Salcedo, San Francisco de Macorís, Nahua y Puerto Plata, la situación era similar. La ciudadanía captó el llamado del gobierno. Para el presidente de la Asociación de Chucheros de la provincia de Esvallá, Juan Manuel Polanco. La medida presidencial ha sido acatada por comerciantes y la población en sentido general. Aquí estamos siendo un poquito habilidosos con los clientes, atendiéndolos muy poquito rápido, tratando de que no se haga tumulto de personas. Pero como tú puedes ver, hay un flujo de personas comprando, porque hay un nebiosismo ahora mismo, en este momento, de que muchas mercancías irían a escasearse por la grande demanda. Como ya tú puedes ver, la manita limpia, el alcohol, muchísimas cosas no están apareciendo, por razones de que todo el mundo ha comprado más de la cuenta. Una gran escasez de productos como manita limpia, alcohol, etílico y otros productos para desinfectar, han desaparecido de los establecimientos comerciales de la región norte, debido a la gran demanda de la población. El empresario Mayolivo informó que en los últimos días se ha triplicado la demanda de estos productos farmoquímicos. Cloro, desinfectante, todo tipo de desinfectante, el mismo vinagre de limpieza que se usa, una nueva modalidad de desinfección, lo que le llaman vinagre de limpieza, que lo tienen las grandes cadenas, ha aumentado más del doble, más del doble. Y entendemos que esos negocios, esos comercios, están supliendo todo lo que el público le está demandando, pues nosotros hemos podido suplirle toda la demanda que ellos nos han exigido. Mientras que comerciantes aseguran que las ventas de mascarillas, guantes y otros productos se ha incrementado de manera considerable. A pesar que entiendo que nosotros, la clase media baja, vamos a caer pesados. Yo no quiero culpar a nadie, ni que las autoridades, ni esto ni a los otros. Pero realmente, si tú ves, los negocios grandes están todos abiertos trabajando. En el caso mío, tengo una tiendecita pequeña. Estamos cerrados con empleados, yo tengo cinco o seis empleados. Entonces, es un asunto bien complicado y bien difícil. El exdirector del Servicio Nacional de Salud, doctor Nelson Rodríguez Monegro, consideró que el coronavirus circula en el país de manera comunitaria por la gran cantidad de casos detectados en los últimos días. Sin embargo, entiende como un paso de avance de que las autoridades del Ministerio de Salud Pública hayan descentralizado las pruebas para detectar temprano el COVID-19. A mí me parece, de toda manera, que el virus está circulando en la República Dominicana de manera comunitaria. Ahora bien, el hecho de haber descentralizado las pruebas y que hoy tengamos dos laboratorios privados que pueden realizar la prueba diagnóstica para casos sospechosos, entiendo que es un paso de avance en el sentido de que cuando hay transmisión comunitaria, usted no puede centralizar la prueba. Tiene necesariamente que hacer lo que han hecho ellos para poder tener oportunidad de detectar a tiempo y entonces rastrear los contactos de esa persona que resultan positivos para ponerlo en cuarentena o en aislamiento para ver si desarrollan o no los síntomas de la enfermedad. Rodríguez Monegro calificó de exagerado el precio de la prueba de 4.300 pesos para un país que fue declarado en estado de emergencia. Así está el Cibao en materia informativa. Ahora los invito para que sigan en sintonía con AN7 Estelar.